¡Que lo que peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Grabo Molcetado Can Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, tenemos de nuevo otro Top Grossing Esta vez por parte del Top Grossing, no por parte de la celebración Sino de agradecimiento del Top Grossing Y por lo tanto, después de esperarme y estar ahí ahorrando, pasándome eventos y demás Vamos a tirar las últimas rotaciones a Gohan Super Saiyan LR Ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y más, apoyadlos ahí con un buen like Y sobre todo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que eso ayuda de una manera increíble Estoy cagado, ¿vale? Estoy cagado Vamos a pillar las piedras, vamos a pillar las piedras 30 espacios muy ricos, ¿vale? 30 espacios muy, pero que muy, muy ricos Y todavía tengo por aquí el otro Top Grossing, ¿vale? También nos han dado los Satán Lástima, lástima, lástima Y ya no tenemos más piedras Así que como no tenemos más piedras Vamos a aliviar Es que me huelo Me huelo, me huelo, me huelo, me huelo, ¿vale? Me huelo demasiadas cosas Ojito que tenemos, empezamos con personaje de banner Con personaje de banner o 3 SSRs o más Me huelo que no me va a salir, ¿vale? Ya os podéis imaginar de que me huelo, de que no me va a salir Ya sabéis que en todas las celebraciones estas duales Normalmente se me suele tropezar ahí un personaje Así que esta vez yo creo que va a ser el Papu Gohan Pero ojalá me esté equivocando y salga en esta multi ¿Vale? Ojalá me esté equivocando Y salga en esta multi Y con eso pues ya estaríamos contentos Estaríamos muy contentos ¿Vale? ¿Vale? Es el último personaje Y Vegetta, muy bien Muy bien Vegetta ¿Vale? ¿El por qué estoy tirando este banner? Porque realmente me renta, ¿vale? Este banner, o sea No tengo agogueta ¿Vale? Que eso no tengo agogueta Sí que lo tengo este Pero solo una vez De este ya sería el tercer dupe Vamos en camino del tercer dupe No tengo agogueta Este no me interesa por desgracia Y el Android 17 sí Y Bardock y Bardock diría que también Y lo Gohan Ultimate Bueno Está bien el banner pero Pero ya hay unas cositas Rainbow Ojo, ojo Que tenemos otra vez chavales El juego está por la labor, ¿eh? El juego está por la labor Por favor Por favor Por favor señor juego Nos puede volver a salir Tres personajes O más O bien un personaje de banner ¿Vale? Gohan Ultimate Segundo dupe de él Si no recuerdo mal Así que bastante bien Pero seguimos sin que nos salga Lo que estamos buscando Todavía falta un personaje más Y ese personaje va a ser Gohan Super Saiyan LR Gohan No Bueno Este Vegetta God De momento creo que no tiene Dokkan Awakened Por lo tanto Estamos ahí un poquito con el Ahí, ahí, ¿no? Llevamos dos personajes De Dokkan Fest seguidos Tocar ya Pues volver a la realidad ¿No? Y volvernos a comernos Un truño Aunque tenemos el Rainbow Ojito con el Rainbowcito ¿Vale? El buen Rainbow Que ya sabéis que Rainbow Significa pues un poquito más De probabilidades De que nos salga algo del banner Probabilidades aumentadas Pero Bueno Poco probable Poco probable Ya sabéis que los Yamchas SR Vienen de absoluto lujo Chavales Ya sabéis que esos Yamchas SR Vienen de lujo Porque En serio dos veces el mismo personaje En serio dos veces el mismo R Tío Lo que os comentaba Que los Yamchas SR Vienen muy bien Porque Yamcha por desgracia Es un personaje ¿Qué está pasando con los Picolos Y los Nails, tío? ¿Qué pasa con los Namekianos? Eh Lo que os decía ¿Ok? Que Que bueno Que Yamcha LR El del torneo No tiene superataque farmeable Como tal En plan No hay ningún Yamcha farmeable De farmeo decente ¿Vale? En plan Si que tenemos el Yamcha del Baseball Que es farmeable y demás Pero bueno Tiene un drop tan 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 Absolutamente malo Que Que bueno Yo le estoy subiendo al Yamcha LR Con Estos Yamchas que nos están saliendo Y demás Vale Tenemos a Gohan y Yamcha Si Queremos buscar una conexión entre ellos Hemos de decir Que fueron personajes importantes en la serie Y que dejaron de serlo Así que esperemos Y deseemos Que eso quiera decir Que nos va a salir Gohan LR Sin más Hay que buscarle el sentido Si no Vamos a estar Bastante Bastante En la mierda ¿Vale? Otro Yamcha Ok Insisto Estos Yamchas me vienen de lujo Todavía me falta subirle Creo que son 4 o 5 superataques Al Yamcha LR A la segunda copia de él Por lo tanto Bastante Bastante Fresco Vale Esta era la gratuita Si no me equivoco ¿No? Creo que esta era la gratuita Por lo tanto Bueno Si no No sale nada en la gratuita Pues ahí Ahí estamos ¿No? Ahí estamos Chavales de verdad Vale No No vale No vale Fuck Ya me lo hice Rainbow El otro día Fuck Bueno Pues empezamos Con las últimas 4 multis Después de esto A no ser que den otro Top Crossing No creo que vaya a tirar Vale No creo que vaya a tirar Calentamos el dedo Por favor De aquí reclamo A mi colega Marcos Que soplen el dedo Que haga una Que me de su magia Y por favor Que salga Lo que tiene que salir Por favor Lo que estamos buscando Que es el Gohan LR Por favor Por favor Señor Juego Ahora tenemos a Trunks A Trunks A Satan Y Y Buu encima Vamos a ver Yagiro ve Que pesado Tío Que pesado Hermano Ya me ha salido 4 veces En este banner 4 fucking Veces Que pesado Tío 0 goguetas 600 Gohan Ultimate Tampoco saco El de Android 17 Es otro personaje Que se me queda Ahí encallado Que no Que no Que no quiere salir Otro Yagiro Ve tío Pero que está pasando Con esto Que está pasando Goten GT Nada Y Bueno Ya sabéis Que lo único Que me salva De ese personaje Es que todavía No tiene Dokkan Awakened Por lo tanto Pues bueno Pero que rabia Me da Que rabia Me da Tío Lo cojan Ultimate Por favor Cojan Ultimate A ver O sea Que está muy bien Que está muy bien De verdad Pero Joder Sabes lo que te quiero decir O sea Nuestras Nuestras esperanzas Están llenas Al garete Chavales Como veis Hemos empezado El vídeo Con una energía Y estamos ya De Estamos Vamos En caída libre Totalmente Maguetas SR Me rentan Ojo Ojo Por favor Por favor Por favor Vamos Niño Vamos Dios Let's Fucking Go Bien Joder Yes Yes Ahora que falta Ahora Falta que me salga Gogeta Vale A ver Que Gogeta Tampoco me voy a poner Super loco a buscarlo Ya os adelanto De que no No es un personaje Que me urja No es un personaje Que diga Oh Dios mío Necesito este personaje Pero estaría guay Tenerlo Vale Pero bien 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 Joder Bien 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 Por 6 Entonces Ahora el banner Nos rentan Vegetas Gogetas Y Gohan Ultimate STR Que por tener alguna copia más Y tenerlo ya con 2 3 dupes Con 3 dupes Perdón Y había uno Android 17 Que el Android 17 No me salió ninguno Pero cuando digo ninguno Es ninguno En el aniversario Yancha Vamos Vamos Esta es la multi Godly Chavales Aquí sacamos Android 17 Gogeta Y otro Gohan LR Ojito con el Yamcha No perdamos la esperanza En teoría no quiere decir nada Vale lo del Yamcha Pero es para hacer el meme Un poquito Y para hacer un poquito Más de gracia Vale Me renta Me renta Creo que Primer dupe De este personaje Así que Bien Vamos a ver Goten Pasha Mis perros Se ponen a ladrar Muy bien Buen momento Krilin Estoy en tensión Chavales Yamcha Sé que me va a traer Me va a traer La gloria Gloria Bendita Señor Yamcha Oh Lord Yamcha Dios de dioses Joder tío Joder Señor Yamcha Papu Hermano Vale Y vamos a tirar La multisummon Gratuita Chavales Ahora si que si Esto con Aquí nos despedimos De este banner Ahora toca Ahorrar Para el siguiente Goten y Trunks Goten y Trunks Personaje de banner Vale Personaje de banner O tres SSRs O más O bien LR Podría garantizarnos LR ¿No? Ya que ha salido Tenerlo con un dupe Estaría bastante fresco Pero no te sabría decir Si prefiero un dupe O prefiero conseguir A Gogeta Estoy ahí Estoy en dudas Vale Vale Se resiste De momento Tenemos esperanzas De que sea un Dokkan Fest Seguimos teniendo esperanzas De que sea un Dokkan Fest Android 16 Las hemos perdido Bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Al menos Uno de los personajes nuevos Etcétera 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 El superataque Se le puede subir gratis Cosa que es muy importante Ahorrada de Elder Kais Incoming Y con esto Nos despedimos del banner Y es ni más ni menos Que un Goku Las transformaciones Tío Bueno a ver Que no está mal Que no está mal Pero podría haber sido Gogeta La verdad Así que Así que nada chavales Realmente El vídeo ha sido Puro fuego Hemos sacado Muchas cositas Muchos Dokkan Fest En muy pocas piedras Así que Espero que vosotros Hayáis tenido La misma suerte O mejor que la mía En estas sumas Que en estas últimas Sumas que hayáis tirado Así que nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Dejar un like Si sois no por aquí Esta imagen Invitado a suscribiros Al canal Y nos vemos dentro Un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai! Adiós